En esta presentación que hacemos hoy de la renovación del equipo del ente Mendoza Turismo por muy buenas razones, porque bueno, a este ente le dio a la provincia dos legisladores nuevos, un diputado nacional, como ustedes saben, Federico Sanmarvide, y bueno, y Lucas Quesada, que es senador, bueno, por una muy buena razón, hay reemplazos. Las personas que me acompañan para ustedes son conocidos, Edgar Rodríguez va a ocupar la vicepresidencia del ente Mendoza Turismo, y Mauro Wigner nos va a acompañar, o va a ser el responsable de la dirección de la zona sur de la provincia de Mendoza, una dirección que creó el gobernador Cornejo, y estar cerca de ustedes, para nosotros ser una alerta temprana cuando hay una situación de conflictividad, o un problema, o una alegría para festejar, y coordinar con ustedes temas que tenemos muy importantes, ya sea con los tres departamentos, tanto el sector público como el sector privado. Y bueno, Edgar, con su experiencia de diputado provincial, la verdad es que llega para darnos una gran mano en el ente, ustedes saben que el turismo es una actividad sumamente transversal, entonces nosotros necesitamos articular con casi todos los ministerios de la provincia, en su rol de diputado le ha tocado interactuar con todos esos ministros, por lo cual hoy tiene un cable corto, por decirlo de una manera sencilla, con cada uno de esos ministerios, que nosotros somos un equipo pequeño, así que siempre estamos colaborándonos mutuamente, pero en líneas generales su tarea es este rol de ser como el coordinador interministerial de turismo con todas las áreas. Los que trabajamos en turismo, creo que lo que más tenemos que tener es una gran intuición para ir captando todo lo que pasa en el entorno, porque todo nos puede servir como una oportunidad para crecer, para aprovechar.